Bueno, regresamos a platicar con el maestro Alejandro Encinas, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados. El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador dijo que van a proponer la elaboración de una ley sobre austeridad republicana y otra para eliminar privilegios fiscales. Habló Andrés Manuel López Obrador de una reducción del 50% en salarios y prestaciones de altos funcionarios, que eso provocaría un ahorro de 95 mil millones, la desaparición de seguros de gastos médicos, cajas de ahorro y bonos, otros 30 mil millones, la eliminación de gastos de operación, alimentos, publicidad, celulares, viajes, 50 mil millones, reducción de 5% en participaciones federales a gobiernos estatales, 22 mil 600 millones, y desaparición de regímenes especiales, 300 mil millones. ¿Cuáles de estas, don Alejandro, piensa usted que vayan a pasar? Bueno, yo creo que la ley de austeridad es un tema que evidentemente tiene que discutir el Congreso. Ha habido ya propuestas y señalamientos, no solamente del PRD, sino de otros grupos parlamentarios, y contra seguridad se abrirá un debate de cuáles son las medidas en un escenario de crisis que el gobierno debe asumir, no solamente del gobierno federal, sino los distintos órdenes del gobierno para reducir el costo de operación de lo que es todo el aparato burocrático. El asunto de los regímenes fiscales, ayer mismo incluso, se formó una comisión especial en la Junta de Coordinación Política para discutir este esquema, habrá una comisión de 30 diputados que estarán resolviendo justamente cuál es el régimen especial que debe de modificar. Así es que yo creo que hay un escenario favorable para que prosperen muchas de estas iniciativas. El que ayer se haya presentado este programa con Andrés Manuel López Obrador, ¿quiere decir que usted va a recibir línea de Andrés Manuel López Obrador, don Alejandro? No, yo por supuesto seguiré trabajando, como lo he hecho durante muchos años, con el Movimiento de Defensa de la Economía Popular. He sido coordinador nacional de ese movimiento, tengo una verdadera identidad, pero tendré que asumir yo plenamente mis responsabilidades al frente del grupo parlamentario del PRD en mis tareas legislativas. Y estaremos atendiendo las propuestas de todas las organizaciones, de los movimientos sociales, la línea política de nuestro partido y, por supuesto, el debate y la construcción de acuerdos al seno de la Cámara. Bueno, pero esto quiere decir qué tan autónomos van a ser. Absolutamente. Yo creo que uno de los principios que tenemos que defender nosotros en nuestro trabajo legislativo es la autonomía de todos los legisladores para que no sea un juego de facciones el Congreso, sino que haya una verdadera representación que permita construir acuerdos en momentos tan graves, tan difíciles para el conjunto del país. ¿Qué tan dispuestos están a ir más allá a fondo de la reforma energética y permitir, como hace Venezuela, como hacen casi ya todos los países en el mundo, una especie de sociedad o asociación de riesgo con empresas como Petrobras para recuperar la exploración y la explotación de petróleo, de yacimientos de petróleo? Bueno, ahí hemos sido muy enfáticos, estamos en contra del establecimiento de este tipo de contratos de riesgo y lo que hemos planteado es, en primer lugar, que ya que hubo consenso en una reforma energética que tiene prácticamente un año, lo que hay que dejar es que esta ley pueda instrumentarse, que madure, porque lamentablemente los ritmos en que se va aplicando no solamente no han sido los más adecuados, sino que se llega a situaciones extremas donde, por ejemplo, los nuevos integrantes del Consejo de Administración de Pemex no tiene ni siquiera oficina donde despachar. Yo creo que hay que dejar que esta ley, que fue motivo de un debate nacional y que constituyó el consenso de la absoluta mayoría de las facciones parlamentarias en el Congreso y de muchos especialistas y expertos, pueda madurar y pueda dar resultados, en lugar de estar pensando en una nueva reforma cuando todavía no acabamos de aplicar la reciente. Pero entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a presionar para que se aplique lo que ya está palomeado? Sí, yo creo que lo que se hace es que la ley actual se aplique, que se fortalezca Pemex, que se le dé mayor autonomía de gestión, que pueda disponer de mayores recursos para su capitalización e inversión, que en el caso de los contratos, en donde muchos de los contratos participan de iniciativas privadas, se transparenten, se lleven a cabo, y el problema es la lentitud con que se está operando. Solamente el mejor ejemplo, para darnos cuenta, es la lentitud con que se operó la licitación de la nueva refinería, que prácticamente se llevó todo el año, y eso implica graves problemas de operación, tanto del área de la Secretaría de Energía, como la propia Administración de Petróleos Mexicanos. Bueno, entonces, cada partido va a presentar su proyecto, ¿verdad? Así lo entiendo. Bueno, cada partido, en la parte del paquete económico, habrá puntos de coincidencia, sin lugar a dudas, y habrá ya un debate, ahora que se integren, espero que esta semana, las comisiones legislativas, tanto de Hacienda como de presupuesto y cuenta pública, ya para que se dé el debate, de manera franca, porque hay que recordar que a mediados de octubre tiene que estar ya aprobada la ley de ingresos, toda la miscelenia fiscal que se envió a la legislatura. Sí, pero son, bueno, son ingredientes del PRD, ingredientes que sugiere el PAN, ingredientes que sugiere el PRI, para elaborar un buen platillo, eso es básicamente lo que se busca, ¿no? Así es, y estoy convencido que el paquete económico que se envió a la Cámara va a tener reformas profundas, eso estoy prácticamente convencido después de lo que hemos debatido ya al seno de la Cámara de Diputados. Bueno, pero, perdón que sea repetitivo, Andrés Manuel López Obrador no va a dictar línea en la Cámara Baja, en la bancada del PRD, del PT y de Convergencia? Sí, seguimos trabajando juntos, pero como siempre, nosotros somos los únicos responsables de las decisiones que se tomen al seno de la Cámara. ¿Con Andrés Manuel o sin Andrés Manuel? Sí, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, así ha sido toda mi vida, no pienso dejar de hacerlo en estos momentos. O sea, ¿con Andrés Manuel? No, con mis decisiones personales, yo seré el único responsable de todas las decisiones e iniciativas que se impulsen al frente del grupo. Bien, don Alejandro Encinas, le agradezco muchísimo su tiempo, eh. Al contrario, buenos días. Buenos días, fue el maestro Alejandro Encinas.